Sobre ruedas en Índigo Noticias 2.1 Y el responsable de este espacio, Carlos Sandoval, mi estimado Charly, hacemos enlace contigo, me chismean que en San Miguel, a ver, platícanos. Buenos días, Charly. Sí, Héctor, buenos días, buenos días a toda la gente que nos acompaña este miércoles, efectivamente, desde San Miguel, que amanece fresco, pero con un día bonito, cielo azul, despejado, pinta para bien. Estamos aquí porque llegamos justamente desde ayer conociendo y manejando dos de las últimas novedades de la marca china, pero de diseño inglés, MG Morris Garages. ¿Qué son estos dos lanzamientos tan importantes y tan esperados? Dos. Primero, el RX-7, perdón, RX-9, que es su SUV más grande. Es una camioneta familiar de tres filas de asientos, siete pasajeros, que mide cerca de cinco metros de largo y pesa dos toneladas. Está en el borde del segmento de los SUVs medianos, llegando casi o muy fuertemente al segmento de los SUVs full size o más grandes. Es hasta el momento el vehículo más grande, más espacioso y más tecnológico de MG en la historia de la marca, en el mercado mexicano y posiblemente en la historia de la marca. Diseño propositivo, agresivo, diferente, con esta nueva filosofía de diseño de la marca que es como más dinámica, más diría que hasta deportiva, pero estamos hablando de una camioneta súper grande para toda la familia. Interesante, motor dos litros turbo, caja automática de nueve velocidades, 201 caballos de fuerza, con tracción integral y posiblemente veamos también llegar más adelante versiones híbridas, aunque no sea confirmado. Creo que lo más interesante o más propositivo es temas de seguridad, asistencias avanzadas de manejo, bolsas de aire para las tres filas de asientos, buen espacio interior, muy buen nivel de equipamiento y un manejo decente. Creo que el motor se queda un poquito corto para lo que esperaríamos de una camioneta de estas dimensiones, pero definitivamente funciona. Por otro lado, llega por fin el tan esperado MGR, perdón, el MG7, yo estoy combinando los nombres. MG7 es un sedán deportivo o que tiene este carácter deportivo, un sedán mediano, que se acerca justamente a este segmento donde están vehículos tan buscados en el mercado como el Toyota Camry, como el Honda Accord, para que tengan una idea más o menos de las dimensiones. Pero llega con una propuesta de diseño súper rica, que lo hace ver más diferente, más deportivo, con una caída coupé, cuatro puertas, espacio para cinco adultos, también un motor dos litros turbo, porque llega hasta los 228 caballos, tracción delantera, caja automática de nueve velocidades, muy buen espacio, un alerón retráctil en la parte trasera que se abre cuando llegamos arriba de 100 kilómetros por hora. Creo que es un vehículo que propone mucho y con estos dos autos MG llega justamente a los segmentos superiores, donde no tenía presencia, con los dos vehículos más grandes, tanto en sedán como en SUV. Una propuesta interesante con precios que para el sedán van desde los 590 hasta los 650 mil pesos más o menos, y que en el caso de la SUV, RX9 va más o menos desde los 750, 760 mil hasta los 840, 850 mil pesos mexicanos. ¿Cómo ven? Oye, interesantísimo. Quiero imaginarme las dimensiones de la camioneta, Charlie, la RX9, si no me equivoco. 5 metros. O sea, es... no sé, si nos puedes dar a lo mejor un par de competidores o de opciones similares para imaginarla. En el segmento realmente estamos hablando de vehículos, por ejemplo, en marcas estadounidenses, los SUVs full size como un Ford Explorer, pero en las versiones más grandes. Incluso podrían acercarse a las versiones cortas de Expedition, no tanto, pero... O, por ejemplo, una Chevrolet Tahoe casi tirándole a una Suburban. En caso de las marcas coreanas podremos pensar, por ejemplo, en Hyundai y Kia. Tenemos alternativas de SUVs que rondan entre los 480, pero también hay unas entre los 5 metros. Realmente es una camioneta muy grande y esto se traduce no solamente en que la segunda fila sea gigantesca, pero que se pueda desplazar y tengamos una tercera fila también muy utilizable, incluso por dos adultos que tengan suficiente espacio y comodidad para ir por un viaje en carretera. Pues sí, valdrá la pena echarle un ojo. Seguramente en Hablamos Autos va a haber material, supongo, de la presentación. Toda la información, por supuesto. Además, estamos preparándoles más Reels y TikToks para que vean a detalle cómo son estos dos vehículos de Modo de AMG. Eso. Oye, pásala bien. No sé si te quedas para el fin de semana por allá porque no sé si sepas, Jimena, pero yo creo que es el punto de los más concurridos justamente por esta temporada de Día de Muertos. San Miguel de Allende explota en actividades, en cosas que seguramente estarás viendo por allá, ¿no? Correcto, definitivamente. Desafortunadamente tenemos que regresar a Ciudad de México para probar más autos, así que estamos celebrando Día de Muertos desde casa en la gran capital.